Me gusta como él, una balanza que pide, su edad y en silencio, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, un santo está gritando, cuesta llenar, que se va hacia el momento, me gusta como él, una herida en el corazón, que no me duele, tú me gustas como él, que no me duele, tú me gustas como él, una herida en silencio, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, Un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonidos, un ámbito de lo que dice, de sus manos sonido, que no me duele, tú me gustas como él, Por la calle que siempre me llevo a ese sitio al que quiero llevar Por ese bar en la cartera, en el que me va a descansar Por la permisura sin manera, en la que me siento libre Me gusta como voy a morir Una herida del corazón, tu nombre de Dios Tú me gustas como voy a morir Una ventana en la zona, una mujer de la vida Y una mano, una mujer de la vida